Este martes se realizará el encendido del árbol navideño en la plaza principal, por lo que la presidenta del patronato de Navidad Mágica, Marta Saldívar, nos platica acerca de este árbol y el nacimiento que se pondrá en este año. Ya tenemos todo listo para montar el arbolito y el nacimiento. Pues la verdad es mucho trabajo, o sea, nadie se da cuenta, porque ya cuando se ve el pinito ya se ve puesto ahí con lucecitas y todo, pero el trabajo es que para empezar las personas de imagen urbana, de limpieza pública nos colectan las ramas. Luego me las traen, las ponemos a secar, les quitamos las hojas, las pintamos de blanco y después ya que están secas les ponemos los foquitos. Es mucho trabajo, mucho trabajo. Nosotros le pedimos a la gente que cuide las piezas, que son para ustedes, para que ustedes los disfruten, el nacimiento. Para que ya el martes a las cinco de la tarde los esperamos en la plaza al encendido del árbol. El señor presidente los invita a todos, a todos para que lo disfruten.